Ya no queda nada, no nos quedan ni palabras, hicimos desconocidos momentos pasto del olvido cuando con reír bastaba, pa' creer que éramos amigos, de aquello ya no queda nada de lo que un día fuimos confundí las risas con la amistad, corrí tan deprisa que ni siquiera pude analizar huí de la soledad, precio que fuera, me deja atrapar por sus ojeras, nada sin cedas y una fiera sedada, jornadas tiradas a la basura, disfrazando con palabras a la verdad desnuda que paradoja, yo que peleo por mostrarla, quise parar bombas atómicas con chalecos antibalas le pedí peras al horno y pase hambre, que tonto, nunca dejaré de avergonzarme aquellos que tanto reían con mis bromas, donde están cuando problemas asoman riendo con otros en un teatro frívolo, en el que no seré chigoló, ya solo creo en esos a la felicidad tengo derecho, la consigo con algo de provecho, pa'l resto no contéis conmigo, no ya no queda nada, no nos quedan ni palabras, íntimos desconocidos, momentos pasto del olvido cuando con reír bastaba, pa' creer que éramos amigos, de aquello ya no queda nada que fácil ser colega con cuatro cervezas, difícil cuando tu conciencia casi acaba presa a la mierda más valen cuatro buenos, que cientos imitando a veneno pero tampoco son cuatro lo tengo claro, me han demostrado mucho algunos con los que nunca he hablado y solo decepción otros que a diario tenía al lado, cuántas personas han pasado por mi vida, cuántos me llamaron hermano y a la mínima se escondieron, huyeron por el miedo o a falta de dinero no tienen espacio ni en una herida, en este caso el mayor desprecio es el no aprecio nunca pensé que fuera tan barato su precio, silencio a mis tentaciones de decirles de todo al fin y al cabo es mejor así si yo mejoro, cuántas carcajadas que acaban quedando en nada el viaje sigue y solo fuera en una parada, que rápido pasaron aquellas noches eternas que tristes son cuando con bajeza se vengan de mi adiós pero estoy tranquilo, el tiempo lo pone todo en su sitio por eso ahora tengo verdaderos amigos y ellos solo colegas, no soy yo quien envidio paseo por las ruinas del ayer hasta tropezar, solo así puedo construir algo de verdad más allá de aquellos castillos en el aire, no vivirán así, déjalos que sobre mi tumba bailen y si me odian más que odio siento pena, vergüenza ajena si es de bien nacidos ser agradecidos, aún están en la placenta con otros nos separamos, no por malos sino por seguir distintos caminos para eso siempre habrá espacio en mi corazón, lo sabe la nostalgia que tanto tiempo los añoró ojalá les hubiera dedicado más días y menos a quienes ni una sola tarde merecían ya no queda nada, no nos quedan ni palabras, íntimos desconocidos momentos pasto del olvido, cuando con reír bastaba pa creer que éramos amigos, de aquello ya no queda nada de lo que un día fuimos ya no queda nada, de lo que un día fuimos íntimos desconocidos, momentos pasto del olvido no queda nada, de lo que un día fuimos ya no queda nada, nena no no, 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 no no, no, no Gracias.